Tentaré vivir sin ti, porque tú no me convienes ¿Qué puedo hacer si a cada instante tú me hieres? Le explicaré a mi modo al corazón, que ninguno de los dos somos culpables Pero tienes que olvidarte, aunque al hacerlo sangre de dolor Intentaré olvidarte, y desnarrarte de mi vida Aunque duelan las heridas cada vez, lo intentaré Intentaré olvidarte Hoy por favor yo te lo pido, ya no vuelvas a buscarme si es que no me vas a amar Intentaré olvidarte Intentaré vivir sin ti, si es verdad que no me quieres ¿Qué puedo hacer si ya he luchado suficiente? Voy a intentar vivir en otro amor Las horas que a mi vida le negaste Pero no puedo asegurarte, que en otros brazos me olvide de ti Intentaré olvidarte, y desnarrarte de mi vida Aunque duelan las heridas cada vez, lo intentaré Intentaré olvidarte Intentaré olvidarte Intentaré olvidarte, hoy por favor yo te lo pido Ya no vuelvas a buscarme si es que no me vas a buscarme si es que no me vas a olvidarte Aunque duelan las heridas cada vez, lo intentaré Intentaré olvidarte, hoy por favor yo te lo pido Ya no vuelvas a buscarme si es que no me vas a buscarme si es que no me vas a olvidarte